bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo otra receta de mayito de la casa de los famosos méxico que está preparando bien rico y deliciosa se trata de un exquisito suavecito y delicioso pollo en salsa verde también les traigo la manera de deshebrar o partir el pollo fácil sin complicaciones y sin quemarnos las manos espero también les guste y yo lo voy a acompañar con el arroz especial de mayito el arroz con espinaca sabroso y delicioso que también les va a encantar si han venido este video te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana y aquí te dejo los ingredientes que utilicé pollo tomatillo verde cilantro chile cebolla consome de pollo ajo sal arroz consome de pollo cebolla espinacas agua sal y ajo en polvo aquí ya tenemos agua caliente para poner a cocer nuestra salsa vamos a poner todos nuestros tomatillos verdes con la cebolla y en ramo de cilantro a su consideración de cómo lo van a querer tan picoso chilito serrano o chile jalapeño lo dejamos cocinar y empezamos con nuestro arroz con espinacas bien deliciosas vamos a poner mantequilla una cucharada de mantequilla cuando ya esté derritiéndose vamos a poner un cuartito de cebolla blanca en cubitos hasta que se dore y cuando cambie de color ponemos el arroz se ve bien bonita nuestra cebolla vamos a mezclar y aquí es momento de poner el arroz si ustedes lo quieren lavar previamente si se vale cada quien cada quien hacemos el arroz como nos gusta a mí no me gusta lavarlo vamos a dorarlo muy bien vamos a que todo se cambie de color un poquito más cafecito ahí es momento de poner el agua pusimos una taza de arroz y vamos a poner dos tazas y media de agua más ya va agarrando color ya va cambiando antes de que pase eso vamos a hacer aquí un semicírculo y vamos a poner las espinacas partiditas de como ustedes gusten cuadraditas en tiritas eso no pasa nada vamos a mezclar y vamos a que se doren también las espinacas con el arroz que las espinacas son muy facilitas de dorar y reducen mucho su tamaño por eso pongan un poquito más cantidad para que tengan suficiente para todo y se vea bien bonito este arroz tan chulo y precioso que rico está este arroz va a quedar bien bonito vamos a poner dos tazas de agua vamos a poner mezclamos muy bien y condimentamos con consume de pollo dos cucharadas de ajo en polvo sal al gusto medio limón para que el arroz quede muy blanco y muy esponjoso ya que mezclamos muy bien los condimentos vamos a agregar la media taza de agua restante mezclamos muy bien y tapamos por 20 minutos a fuego bajo continuemos con este pollo en salsa verde delicioso ya lo tenemos aquí en la licuadora y lo vamos a sazonar con sal un cubito de consomate vamos a licuar muy 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 bien mientras que todavía está licuando vamos a seguir con nuestro pollo cociéndose no le puse aceite nada más lo estoy cociendo en su propio jugo quiero que se cosa para poder partirlo al estilo de mallito con un vaso de plástico vamos a partirlo es súper fácil de veras y no nos quemamos eso es lo mejor sin cuchillos y sin nada me gustó fíjense que es una experiencia diferente este tipo de corte me gustó el pedacito como lo deja no lo desbarata no lo maltrata tanto y miren se ve muy rico muy sabroso el bocado sabroso así le vamos a hacer con todo nuestro pollo ya lo vamos a terminar aquí y nuestro arroz ya se coció que tal nombre delicioso y riquísimo huele espectacular la mantequilla le hace la diferencia y sabe de exquisitamente sabroso espero lo agradecen y lo disfruten con toda su familia y vamos a seguir con nuestro pollo en salsa verde ahora sí un chorrito una cucharadita de aceite vamos a poner la cebolla y vamos a dorar la salsa miren nada más que rico que sabrosura nada más la vamos a dorar a que hierva un poquito y vamos a integrar el pollo vamos a mezclarlo muy bien déjenlo hervir tantito unos 5 minutos y seguimos con el pollo ahora es momento de poner el pollo que rico se ve esto está delicioso huele espectacular vamos a mezclarlo con la salsa verde y dejamos y dejamos hervir por 10 minutos más y a servir mezclenlo muy bien qué rico no hombre esto está delicioso sabroso extremadamente increíble huele impresionante les va a encantar a toda su familia el chilito justo de picor bien sabroso si ustedes consumen más picor aquí sí a cada quien agreguenle más chile le quiten las semillas o no pero sabe deliciosa la salsa déjenlo hervir 10 minutitos a lo mucho 15 miren ya está listo miren el arrocito no hombre delicioso esponjoso sabroso blanco las espinacas no 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 deliciosísimo les va a encantar esta comida es increíblemente sabrosa fácil y económica y miren vamos a vamos a servir un platazo vamos a poner el pollo en salsa verde abajo con suficiente salsa vamos a poner el arroz arriba del pollo y rematamos con más pollo en salsa verde no hombre que increíblemente sabroso quedó con unas tortillitas de maíz de harina como usted lo guste con unas almas de lonche increíble cuando lo calienten van a adorarnos porque esto es sabrosísimo este pollo que la receta nos la dio Mario Besares que está dentro de la casa de los famosos México segunda temporada y deleita con todo eso con todos estos recetas a los famosos que ya sabemos que lo han de a querer muchísimo porque está delicioso esta comida prepárenla para que ustedes también consientan a toda su familia con este pollo en salsa verde y arroz con espinacas ¿qué tal? ¿a poco no se ve bien rico? lo serví como él lo sirvió una capa de pollo arroz y otra capa de pollo sabe deliciosamente increíble y aquí en la lista de información te dejo más recetas de que ha realizado Mayito dentro de la casa de los famosos México del Team Mar que espero les guste la realice para su menú semanal es delicioso delicioso y bien práctico les va a encantar y yo aquí me quedo en la cocina de Nueva Tres nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!